La economía peruana podría crecer hasta un 7 o 8 por ciento, señores. Perú está recuperándose muchísimo, señores, poco a poco, subiendo varios escalones. Así que vamos a ver este pequeñito video. Dejen su like, suscríbanse para que apoyen este canal, señores. Vamos allá, ya tú chame. En el año pasado, el Perú atravesó una difícil situación económica con una recesión marcada por cuatro trimestres consecutivos de contracción, lo que resultó en una disminución del Producto Bruto Interno. Las proyecciones iniciales de crecimiento se derrumbaron debido a fenómenos climáticos adversos, protestas sociales y una caída en la confianza empresarial. La inversión privada se redujo, afectando significativamente a la economía nacional. Como consecuencia, la pobreza aumentó y la recaudación tributaria disminuó. Sin embargo, a pesar de estas dificultades, la economía peruana ha demostrado una capacidad de recuperación sorprendente en los meses recientes. En mayo, la economía nacional registró un crecimiento, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática. Este crecimiento fue impulsado principalmente por el sector manufacturero, que experimentó un significativo aumento. La manufactura primaria creció en gran medida debido a la normalización de las irregularidades climáticas, lo que benefició a varios subsectores. El Banco Central de Reserva del Perú proyecta que el sector manufacturero continuará su tendencia de crecimiento, lo que podría llevar a una expansión económica más amplia. Otro sector que ha mostrado signos de recuperación es el de la pesca. La producción pesquera aumentó significativamente, impulsada por la mayor extracción de especies marinas, en especial la anchoveta. Este crecimiento no sólo se debe a un aumento en la actividad industrial, sino también al incremento en el consumo humano de productos pesqueros. En un intento por atraer inversión extranjera, el Perú realizó una presentación en Nueva York para promover las inversiones. El ministro de Economía y Finanzas, José Arista, destacó las fortalezas de la economía peruana y señaló que se han adjudicado importantes inversiones en el primer trimestre del año. Arista mencionó cuatro razones principales por las que el Perú es un buen destino para la inversión extranjera. Estabilidad jurídica, oportunidades de inversión, fundamentos macroeconómicos sólidos y una población joven y en crecimiento. Un elemento clave para el futuro crecimiento económico del Perú es el desarrollo del megapuerto de Chancay como zona económica especial. Este proyecto tiene como objetivo ofrecer incentivos fiscales y económicos a las empresas que decidan invertir en el área, lo que podría impulsar el comercio y la logística en la región. La presidenta Dina Boluarte anunció que esta medida busca promover el desarrollo sostenible y atraer más inversiones. Actualmente, en el Perú operan varias zonas económicas especiales que han demostrado ser efectivas para fomentar el crecimiento económico. La creación de una nueva zona económica en Chancay podría contribuir significativamente a la competitividad y al desarrollo económico del país. Además, el Perú ha mantenido un promedio de crecimiento económico sostenido durante los últimos años, lo que lo posiciona como un líder en la región. El ministro Arista también resaltó la importancia de mantener sólidos fundamentos económicos y realizar reformas oportunas para asegurar un crecimiento sostenible. citó ejemplos de países vecinos que, a pesar de alcanzar altos niveles de ingreso per cápita, experimentaron desaceleraciones en sus tasas de crecimiento. El mensaje es claro. El Perú tiene una oportunidad excepcional para consolidar su crecimiento económico, pero debe gestionarlo con responsabilidad y una visión a largo plazo. Aunque las cifras actuales parecen positivas, es importante recordar que parte de este crecimiento se debe a una recuperación de las caídas del año anterior. Sin embargo, el futuro se ve prometedor gracias a proyectos estratégicos y a una visión optimista por parte del gobierno y los inversores. El megapuerto de Chancay, los proyectos mineros como Tía María y la estabilidad macroeconómica son elementos clave que podrían impulsar al Perú hacia un futuro prospero. En resumen, a pesar de los desafíos enfrentados el año pasado, el Perú está mostrando signos de recuperación económica y tiene motivos para ser optimista. Los esfuerzos para atraer inversión extranjera, el desarrollo de infraestructura clave y una estrategia clara para mantener la estabilidad económica son fundamentales para garantizar que este crecimiento sea sostenible y beneficie a todos los ciudadanos. Muy interesante, señores. Esperamos que muchos extranjeros sigan invirtiendo en Perú y que se vayan dando mucho más cosas. Yo creo que el país está avanzando poco a poco. A nivel mundial le está yendo súper bien porque ya hay cientos de países que conocen el país de Perú y hay muchas personas que quieren visitarlo por esto de la gastronomía, por esto de Machu Picchu. De verdad que Perú está en su mejor momento, señores. Recuerden por favor apoyar el canal solamente dejando tu like y suscribiéndote que es totalmente gratis. Así que ya tu chao. Esto es Xenico. Chau.